En este Día Internacional de los Museos, quiero compartir con vosotros mi primer recuerdo, mi primera vivencia en una de esas instituciones. Fue en el Museo del Prado, cuando tendría más o menos cuatro años supongo. Un sábado por la tarde, con mis padres y con los amigos, hicimos una visita y al final de la misma me preguntaron qué cuadro me había gustado más. Y yo con absoluta espontaneidad e inocencia dije que aquella en la que un señor se estaba comiendo a sus hijos. Evidentemente me refería a Saturno devorando a sus hijos de boya. A día de hoy me pregunto cómo una obra ciertamente tan truculenta como esta pudo remover o pudo conmocionar a un niño de tan solo cuatro años de edad. Bien, esta anécdota, nimia o absurda si queréis, la traigo como ejemplo de lo que es y lo que puede suponer un museo en este caso de arte. Porque un museo nos lleva por supuesto al conocimiento, pero no solo al conocimiento. Un museo es un ámbito abierto a las emociones y a las nuevas experiencias. Por eso os invito a que cuando terminemos este confinamiento vayamos a los museos y nos empapemos no solo de su conocimiento sino también de la pasión que nos podemos encontrar allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!